Pero hoy tenemos que pensar en quienes sí están enfermos. Yo creo que sí, es el Día Mundial del Enfermo y yo de todas formas quiero aprovechar para felicitarte a ti, Beboña. ¿Por qué? Yo no estoy enferma, que sepa. Bueno, vale, pero felicitar a Jota, felicitaros a todos, felicitaros a todos ustedes. Porque, bueno, hoy a lo mejor no están enfermos, pero mañana podemos tener un resfriado, podemos tener unas vaginas. Hombre, lo digo porque no es fácil, no es fácil que se celebre un día como hoy, el Día Mundial del Enfermo. Además, lo van a escuchar en muy poquitos medios, ya se lo adelanto. ¿Por qué? Pues porque no está detrás industrias farmacéuticas, marcas, detrás que tienen interés en que esto se celebre. Y bueno, pues sí es cierto que se celebra mucho desde el aspecto religioso, pero como nosotros lo que sí queremos es siempre recordar a nuestros enfermos, pues nos da igual quién lo celebre, pero el caso es que hoy nos vamos a acordar precisamente de nuestros enfermos. De nuestros enfermos y de quienes los acompañan, porque este año tiene un lema. Muy importante, nunca esté solo el enfermo, nunca esté solo. Bueno, ya sé que ustedes no están solos, los enfermos que nos están viendo desde los hospitales, cada vez nos ven más desde los hospitales de la Comunidad de Madrid y de fuera de la Comunidad de Madrid. El otro día recibimos un correo del hospital de Castilla-La Mancha, concretamente en Ciudad Real, por tanto, no están solos porque nosotros les acompañamos. Ya saben que a mí me gusta muchas veces personalizar esto de la televisión y hoy es el día de ustedes y si me permites, pues tengo que hacer una pequeña dedicatoria muy rápida, pues a Sonia, que nos está viendo desde el Hospital Príncipe de Asturias, pues ella se está recuperando de una intervención de cáncer de mama. La han estirpado su cáncer de mama, está recuperándose y va a ser de las candidatas a esa reconstrucción mamaria inmediata en estos días. Bueno, también nos está viendo Doña Pilar, que lleva siete meses ingresada en el Hospital de la Paz, lleva siete meses, pero está a puntito de ser ya dada de alta, recuperada, se va a someter a otra intervención quirúrgica. Pero también nos ven desde casa a pacientes que nos escriben y que nos siguen todos los días, como Avelina o como Ramona, Ramo, que la llaman sus amigas, o Manuel, que se están recuperando de una enfermedad en casa. ¿Y cómo nos vamos a olvidar hoy de Vicenta? Vicenta, que ya ha estado aquí en nuestro programa, que sigue cuidando a su esposo de Alzheimer y enamorada, como ella dice, una vez más se ha enamorado de nuevo de su marido de Ángel al padecer ese Alzheimer. Y por supuesto, pues tampoco me puedo yo olvidar, porque ¿sabes qué pasa? Que nos ha llamado, Jota, toma nota, Begoña, tomen nota todos ustedes, nos ha llamado Marina, que es nuestra presidenta del club de fans de este programa, conocida por todo el mundo. Pero Lucía, que acaba de llegar con nosotros, la nueva redactora que está en la salud, dice, ha llamado Marina y todos ahí. ¡Ah, Marina, Marina! Bueno, Marina, Marina, que nos está viendo. Bueno, pues ¿sabes para qué nos llamaba? Para felicitarnos, porque por lo visto nos han dado un tepe de oro. Es el tepe de oro que nos dan los espectadores. Ella dice que si no nos lo han dado en la fiesta del tepe, que ella, en nombre de todos los espectadores, dice que este es el programa informativo más ameno y más bueno de todos. Yo pensaba, ¿quién ha de recogerlo? Ah, amiga, pues a lo mejor la ha recogido Marina. Bueno, es que los espectadores también dicen que nos merecemos, o que os merecéis, que nos merecemos todos, este tepe por este programa. Así que yo creo que sí. Es el lema, que no estén nunca solos los enfermos. Hoy el doctor habla no por el médico, sino por los enfermos, por los pacientes. Hoy va a representar, va a ser un poco la voz de los pacientes. Así es, así es, así es. La voz de los pacientes. Por lo tanto, yo tengo hoy que reclamar. Ustedes, los pacientes que nos están viendo, bueno, pues luego nos mandan un correo, pues si se me ha olvidado algo. Y ustedes, los políticos y los responsables de los hospitales, de la salud y tal, que nos están viendo, pues tomen nota. Porque yo vengo a reclamarles que está muy bien que se abran muchos hospitales. Por supuesto que sí. Que se abran muchos centros de salud. Eso es genial porque lo necesitamos. Que haya muchas resonancias magnéticas nucleares, muchos aparatos, mucha tecnología porque la necesitamos. Pero por favor, no se olviden de la humanización. La humanización. Yo creo que debería existir el día de la humanización, de la asistencia sanitaria. Y eso es simplemente formar a los profesionales de la salud en general, y no hablo de los médicos solamente, formarles en habilidades de comunicación con el paciente y la familia. No nos podemos olvidar de la familia que es fundamental. Pero no estoy hablando de los médicos, como digo, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, pero también estoy hablando de los pinches de cocina, de los celadores, de las ordenanzas en los hospitales, de todos aquellos de las señoritas que atienden el teléfono. Se puede sonreír, Begoña. Las del teléfono son importantísimas. Las que más, yo creo. Las que más. Vámonos, las que más, pero muy importantes. Pero fíjate que es la primera tarjeta de visita de un centro sanitario, el teléfono. Se puede sonreír por teléfono. Pues hay que enseñarles a sonreír por teléfono. Que hasta una mala noticia se puede dar con unas sonrisas y no los labios en la mirada. Que la mirada es muy importante para poder tratar a un enfermo. Que el tacto es fundamental para poder ayudar a un enfermo. Que hasta las buenas noticias hay que saber darlas para sacarle rendimiento y sacar esa estimulina que todos llevamos dentro y que es la que fortalece a los pacientes que están sufriendo una enfermedad. Y como decía el profesor Laird Entralgo, pues decía él, y yo lo subrayo hoy en nombre de él. Los médicos curamos muy poquitas veces. No te creas que curamos tanto. Curamos muy poquitas veces. Pero sí que aliviamos con frecuencia. Y lo que sí tenemos que hacer siempre es consolar. Y para consolar a un enfermo, pues tiene que estar acompañado. Entonces yo desde aquí reclamo que no tiene que haber horas de visita para poder visitar a un enfermo. Por ejemplo. Yo es que no entiendo que por la mañana me pueda yo colar en cualquier hospital. Y por la tarde tengo que ir con la tarjeta. Pues no lo puedo entender. Bueno, pues esto yo creo que hay que arreglarlo porque eso se llama humanización. Sigo sin entender por qué no puede una persona que va a urgencias entrar en urgencias acompañado de su padre, de su marido, de tal. Si es que además de eso va a disminuir la ansiedad del paciente y les aseguro, señores responsables de la sanidad, que vamos a mejorar las cosas porque la persona que acompaña... Los acompañantes tienen que prometer portarse bien y no estorbar, ¿eh? Y no dar tampoco la lata a los médicos. O sea, tendría que ser mirarnos todos un poco, ¿no? Por supuesto, pero por eso hay que enseñarles. Hay que enseñar... Eso es la educación para la salud. Pero si tenemos a una persona con 80 años que entra en urgencias, ¿cómo le vamos a dejar solo ahí? No, tiene que estar con su hija o con su mujer. Porque si necesita la cuña, además, fíjense qué sencillo, se la podemos poner, yo se la puedo poner a mi madre esa cuña. No necesito estar molestando. Por lo tanto, estoy ayudando al sistema sanitario. Yo creo que todo eso hay que reclamarlo. Y, por supuesto, señores, reclamen ustedes su intimidad en su habitación. Los que llevamos bata blanca o pijama no tenemos inmunidad. Hay que llamar a la puerta de la habitación. Es una intimidad suya. Tiene usted derecho a llevar su pijama. Si usted no se quiere poner el pijama de ese hospital donde está, tiene derecho usted a tener su pijama. Y yo creo que hoy alguien tendría que reclamar esos derechos. Derechos de intimidad, derechos de acompañamiento. Y, por supuesto, un no total y absoluto a esa bata maravillosa en la que el paciente va paseando porque hay que pasear y va agarrado al suero, ¿verdad? Y los vemos aquí agachaditos del suero. Que vas enseñando el culo. Y cuando dan la vuelta, enseñan el culo. El culo solamente se lo puede enseñar usted a quien usted quiera. Pero, por supuesto, no a los demás. Y eso también lo tenemos que defender los profesionales sanitarios. Yo creo que sí, ¿no? Una cosa, yo no sé si estamos a tiempo, pero es que como muchas veces hablas de ese kit de supervivencia... Muy rápido. Digo, bueno, pues a lo mejor hay que explicarlo porque... Me está diciendo que tenemos unos tres minutillos, pero yo creo que es suficiente para que recuerden ustedes este kit de supervivencia que vamos a recordarles. Bueno, es un decálogo. Bueno, cuando vayamos al médico, mejor acompañado que solo. Yo creo que eso es fundamental. Vamos a llevar las preguntas escritas en un papelito. Todo lo que queramos preguntar al médico, vamos a preguntar. Y repreguntar, si no se ha entendido, ¿eh? Y repreguntar, que es ya una... Hay mucha gente que pregunta y dice, bueno, ya lo he hecho. Y aunque no me entere, por no parecer menos listo, por no repreguntar. Genial, repreguntar, por supuesto. Y además priorizar las preguntas que lo pone en tercer lugar. Pues si acaso no te da tiempo, vamos a llegar un poquito antes. Nosotros vamos a llegar a la consulta un poquito antes y así repasamos y vamos memorizando lo que le... Es que como no tenemos mucho tiempo para estar con el médico, ya saben ustedes eso de los 10 minutos, en 10 minutos se pueden hacer muchas cosas, por supuesto. Vamos a llegar antes y repasamos. Y tomamos nota, nos llevamos un blog o un papelito y le decimos, perdone doctor, ¿cómo me ha dicho usted qué es lo que tengo yo? Y yo me apunto lo que tengo porque luego yo quiero preguntar o quiero preguntar a mi hijo. Vamos a ver las otras cinco, ya le digo que es un decálogo. Vamos a pedir información por escrito. Perdone doctor, ¿me lo puede usted escribir si está amable? Bueno, no, es que... No, pero por favor, si puede ser, aunque yo me espere aquí por ordenador o lo que sea, con la letra de los médicos, el caso es entender y saber qué dosis, claro. Llevar un dietario de la enfermedad, esto es fundamental. Usted tiene una enfermedad crónica, pues usted se compra un blog y va apuntando usted todas las cosas que le pasan y así no se le olvida cuando llega al médico. Esto es fundamental, llevar apuntados los medicamentos que toma. Esto lo tiene que tener cualquier persona presente, cualquier persona que tenga una diabetes, una hipertensión, una enfermedad crónica, lleven ustedes con su carnet de identidad, lleven su tarjeta de sanitaria y los medicamentos que toma, porque luego en una urgencia seguro que no se van a acordar. Y apúntese en ese mismo papelito la próxima cita. Bueno, y al final, si se queda con dudas, ¿qué hacemos? Pues que en el ambulatorio, en el centro de salud, en el hospital, no solamente trabajan los médicos, también están los profesionales de enfermería, que están perfectamente preparados para poder solucionar cuanties dudas que usted tenga. Pero si además de eso tenemos dudas, están saliendo, o han salido antes la información de cómo podemos dirigirnos a la oficina del defensor del paciente. Oficina del defensor del paciente, que es muy diferente de la asociación del defensor del paciente. Con todos mis respetos a esa asociación, es una asociación ciudadana, y yo estoy hablando de un organismo, una institución oficial de la Comunidad de Madrid. Pues ahí tienen ustedes el teléfono, y si tienen alguna duda, pues nada, es muy fácil. www.madrid.org, que es la página web de la comunidad, y ahí van a encontrar ustedes al defensor del paciente. Ayer hablábamos ya del caso de Luana en Italia. Yo no sé si a lo mejor, por ser hoy el día que es, querías hacer algún comentario. Pues sí, yo le quiero dedicar estas imágenes, ¿no?, a todos ustedes, ¿no? Porque alguien me decía, alguien me decía, pero ¿vas a hablar mañana, que es el día del enfermo, de alguien que haya muerto? Pues bueno, es que para mí un enfermo, pues no deja de ser enfermo porque haya muerto, sobre todo una enferma como el Luana, que yo creo que está siendo utilizada, incluso Jota ahora decía una cosa antes de empezar, ¿no?, está siendo utilizada todavía, politizada por los políticos, politizada por el Vaticano. Bueno, en fin, tengo que recordarles que alguien del Vaticano dijo hace poco tiempo dejemos morir a Luana, esto hace unos diez días, dejemos morir a Luana como dejamos morir, en su caso, al Papa Buitila. Yo creo que eso es algo importante. Estamos hablando de crisis económica, Begoña, en este país y en todo el mundo, pero yo creo que lo que hay además de crisis económica es una crisis de valores y además hay una crisis de conciencia. Y yo creo que tenemos que ser mucho más valientes, lo decía el otro día, los médicos tenemos que salir y tenemos que enfrentarnos a esta situación, pero con criterios científicos. Sigo sin pensar, sigo sin creer que mi muerte solo se puede certificar porque sea una cuestión eléctrica. El electroencefalograma mío, cuando sea plano, es un diagnóstico eléctrico y yo creo que soy algo más que eléctrico y eso los médicos tendríamos que decir. Pero Jota, estaba levantando el dedo porque a lo mejor quería apuntar algo. No, no, era un comentario que hiciste ayer que hablabas también de la utilización de este caso. Las imágenes que vemos siempre son en Luana... Es que ahora tendría 32, ya no es la joven en Luana, o sea... No, 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 más. O 34, o sea, han pasado 17 años, tenía 17 cuando lo hizo, pues 34. Tenía 34 años y además con 40 kilos, ¿no? Con 40 kilos, esto es muy importante que se subraye. Ahora resulta que están investigando a ver si se le ha dado algún medicamento, no se le ha dado un medicamento, es que yo creo que de verdad, sinceramente, pues el padre lo debe estar pasando bastante mal, a la de parte de las críticas que están aquí. Un día hablamos, un día hablamos, claro. Nadie le quisiera más que sus padres. Yo creo que un día debemos que hablar aquí, traeremos algún experto para hablar de esa muerte. Pero en España, quedaros tranquilos, esto que ha ocurrido en Italia no va a pasar en España. O sea, que quédense tranquilos. Tienen ustedes la ley de autonomía del paciente del año 2002. Y esto se llama algo muy importante. Tiene usted el derecho a su testimonio vital o a sus voluntades anticipadas. Quedamos en eso, hablamos otro día porque empezamos un tema justo, interesante, y cuando nos tenemos que... Pero lo dejamos ahí para que sigan y lo hablamos otro día. Muchísimas gracias. Hasta luego.